Música Gracias amigos por acompañarnos al inicio de la segunda hora de su programa Salsa con Causa Jaime del Castillo les agradece su fina deferencia y no se olviden están en el centro y dorado podio del Olimpo del oído salsero y no se olviden que sigo publicando escritos sobre música occidental ya estamos acercándonos a la treintena de envíos sobre nuestra versión de la historia del jazz y luego haremos nuestra versión de la historia de la salsa por anticipado entonces les agradezco su atención y preferencia ahora escucharemos como es de costumbre ya en nuestra parrilla musical semanal otra producción pero nada más para ustedes el tema o número musical muy famoso en género de huaracha titulado baja y tapa la olla famosa composición y autoría del gran maestro Lorenzo y el resuelo o compay primo fundador del célebre dúo los compadres de Cuba y que ejecuta musicalmente los rumbanéis de Chimbote al norte del Perú uno de los puertos más importantes del litoral peruano norteño para su álbum sabrosa salsa los rumbanéis con el sello infopesa de Perú vamos a comer temprano porque me huele a visita recuerda que en el almuerzo se nos apareció Conchita vamos a comer temprano porque me huele a visita recuerda que en el almuerzo se nos apareció Conchita tu compadre y tu comadre que hoy venimos a vendertear un rato adelante compadrito adelante compadrita mire los estos sobrinos mire los que dos no están ya tuve amada mía cantando baila para la olla baja y tapa ya te lo estaba diciendo que me sirva mi cajón que a tiempo era baja y tapa la olla baja y tapa y mire los estos sobrinos mire los que dos no están que dos no están baja y tapa la olla baja y tapa y yo le dije a mi comadre que esto ya se acabó baja y tapa la olla baja y tapa así seño y y y Reporting Gracias por ver el video 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 Corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Corazón 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 Amada Corazón 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 Gracias amigos por su atención Salsa con Causa se emite todos los lunes En programa de estreno a las 8 de la noche Hora peruana Y la repetición son los sábados a las 10 de la mañana Siempre por Mambo in Radio Jaime del Castillo les agradece su fina atención Es hora de escuchar a la máquina salsera de Venezuela La Dimensión Latina con Oscar de León Se trata del número musical titulado Vuelta y Vuelta Canta Oscar de León y Vladimir Lozano Maravilloso dúo salsero hasta ahora no superado Y que ejecuta musicalmente Dimensión Latina de Venezuela Con Oscar de León para su álbum Dimensión Latina Cantan Oscar de León y Vladimir Con el sello Top Hip del año 1974 Pega el oído salserito al soneo del jovencito Oscar de León Como tiene la lengua eléctrica y veloz para el soneo Cosa que muchos soneros no podían probar y demostrar Esa velocidad y capacidad y atributo de buena pronunciación y dicción del idioma español Tal como el genial Oscar de León Aquí lo va a mostrar y comprobar No se olviden que en esas épocas Oscar de León estaba en plena competencia Con New York y Puerto Rico y Colombia salsera Y tenía entonces que probar y demostrar Que era el león que más ruge Como sonero y con tremenda orquesta La cumbia se baila y se goza señores Y es que sus ritmas a los corazones Que tras el movimiento Y sigues al compás Y vueltas tú darás Y vueltas Y vueltas tú darás Y vueltas Al poner sentimiento y mucho fervor Bailarás con el mero más fuerza y mejor Le pondrás cariño Y un poco más de amor Y vueltas tú darás Y vueltas Y vueltas tú darás Y vueltas Y vueltas darás Y vueltas darás Vuelta, vuelta, vuelta darás Y vueltas darás Y vueltas darás Ten cuidado cosa buena no se vaya a marear Y vueltas darás Y vueltas darás Vuelta, 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 vueltica nada más. Y vuelta darás, y vuelta darás. Yo sé que tú darás tu vueltica mamá. Pero que tú llegues. Y vuelta darás, y vuelta darás. Pero que tú llegues una tabulla royal. No sé, no sé, no sé por qué entera. Y vuelta darás, y vuelta darás. Pero que bueno, pero que bueno, pero que bueno. Y vuelta darás, y vuelta darás. No, 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 que va. Y vuelta darás, y vuelta darás. Pero que bueno, pero que bueno, pero que bueno, pero que bueno. Oye, mira, no, 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 no me toques por detrás Mira que tengo la espalda, la espalda, la espalda, suda Y la vuelta dará, pero la arena camina, la arena sin mamá Mira que vengo, 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 vengo que te ando rollando Enrollando nada más Escucharemos el ya clásico tema Avísale a mi contrario De la letra y autoría del gran maestro de maestros Ignacio Piñeiro de Cuba El que revolucionariamente introdujo la primera trompeta para interpretar el son cubano Aquí canta muy elegantemente y con un bellísimo timbre de voz el maestro Ray Ramos Y ejecuta musicalmente Ray Ramos y su sonora para su álbum Ray Ramos y la sonora Yo soy el son con el sello Palm Records del año 1987 En el coro está Adalberto Santiago Pegue el oído salcerito a esta versión porque es excelente después de la magistral versión del maestro Tito Rodríguez Que nada tiene que hacer con la aburrida versión de Germán Oliveira Avísale a mi contrario Que aquí estoy yo Avísale a mi contrario Que aquí estoy yo Que venga para que aprecie dulce cantar Después no quiero que diga que di la rumba y no lo invité Que aquí estoy yo Que venga para que aprecie dulce cantar Que venga para que aprecie dulce cantar Que venga para que aprecie dulce cantar Tito Rodríguez Dulce cantar Se canto del sonero Titofero 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 Venga para que aprecie dulce estamos andernos Titofero Amor y no lo invitéiero Iroco, 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 Iroco La timba, la timba, la timba No es como ayer Aprovecha, aprovecha los rumberos Iroco, Iroco, Iroco La rumba buena te llama Música Música Como el sonero de antario Ahorita canto mi inspiración Pero que rico, Iroco, Iroco, Iroco Ay sonerito te invito a mi rumba Música Para que aprecies otoridad Música A mí sale a mi contrario Que aquí estoy yo Que yo vengo con mi rumba Música Música La rumba buena te llama Música 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 Muchas gracias amigos Por seguir la programación de Salsa con Causa Jaime del Castillo les agradece su deferencia Escucharemos el tremendo número musical titulado Tiene sabor en la voz poderosa de Johnny Ventura Y que ejecuta musicalmente Johnny Ventura y su combo Para su álbum Johnny Ventura y su combo Salsa Con el sello Mate del año 1973 Aquí escuchamos en otro programa de Salsa con Causa El gran maestro de maestros Abelardo Barroso de Cuba Interpretar este bonito tema Ahora pega el oído salserito de hoy A la potente y melodiosa voz de Johnny Ventura de República Dominicana Quien de verdad es un cantante de los cantantes Música Oye que rico mami Música 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 Para caña negra Tiene sabor, sabor, sabor Y nada más Música Tiene sabor, sabor, sabor Y nada más Música Música Al cruzar un ancho río Entre preciosos balmares Se oyen los tiernos cantares que salen de tu oído Música Tiene sabor, sabor, sabor Y nada más Tiene sabor, sabor, sabor Y nada más Música Cuando en Nueva York oyeron Lo dulce Lo dulce que yo cantaba Cantores se aproximaban Hasta que cantar me vieron Uno a otro se dijeron Este negro no es de aquí Y yo que lo comprendí Me reí con sabrosura Porque soy Johnny Ventura Y en Quisqueya yo nací Música Y sigue siendo rico Música Música Tiene sabor, sabor, sabor Tiene sabor, sabor, sabor Y nada más Tiene sabor, sabor, sabor Y nada más Música Pinte mi tierra querida Y pinte la bella mar Pero me faltó pintar El nido de la lechuza Yo pinte por donde cruza Un bello perro carril Un machete y un fusil Un machete y un fusil Una lancha cañonera Y yo pinté la bandera Por la que voy a morir Tú ves Música Y sigue siendo rico Música Música Chupa la queña negra Tiene sabor, sabor, sabor Y nada más Tiene sabor, sabor, sabor Y nada más Música Vengo de Santo Domingo Que es un pueblo muy lejano Traigo para divertirte A mi grupo de caballos Música Música La salsa no nació en los años 70 Y aquí lo venimos probando Abundantemente Y desde el primer programa De Salsa con Causa Precisamente viene El número musical titulado El ritmo lo traigo yo Grabado en 1966 1966 Por la excelente orquesta De Willy Rodríguez Cantando el gran sonero De soneros Adalberto Santiago Otro cantante De los cantantes Para el álbum Willy Rodríguez And his orquesta Con el sello Fonseca Record El ritmo Mira el ritmo Ay, mija, ¿qué ritmo traigo yo? Mira, el ritmo que traigo yo Mira, rincón, rincón para gozar Mira, el ritmo que traigo yo 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 Ven y ven, el ritmo lo 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 traigo yo ¡Ven y ven! 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 ¡Ven! 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 ¡Ven Ven y ven, el ritmo lo traigo yo Si hay un percusionista de Nueva York a quien le tengo mucho aprecio y respeto Es al gran maestro Manny Oquendo que en paz descanse Por su estilo elegante, conceptuoso y muy respetuoso de la clave Y que nunca abusó de los excesivos redobles y florilegios baratos con sus baquetas Ahora lo escucharemos con su famoso conjunto libre Interpretar el tema Vengo Sabroso con los arreglos de Andy González y del mismo maestro Manny Oquendo Autoría de Giorgio Montesinos Canta Pupi Cantor con los coros del gran maestro sonero y bolerista Néstor Sánchez Con Rafael Felo Barrios y Héctor Tempo Alomar para el álbum Libre, los líderes de la salsa Con el sello Salsul Récord del año 1979 Ahora sí, que vengo sabroso Ahora sí, que vengo sabroso Ahora sí, que vengo caliente Lo que traigo es el conjunto libre Derripe a bien los cueros como es Haceré como es Que siga la rumba Que suenen los cueros Que suenen los cueros Que venga el rumpero Esta es la salsa de los salseros A los muchachos del asiento 10 invitaremos Que venga el rumpero Lo que traigo mira es de monte adentro Que venga el rumpero Oye, la rumba está buena Sonero Que venga el rumpero Belén, 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 Belén Que venga el rumpero A la gente de Ponce invitaremos Que venga el rumpero Mañoquendo es el maestro El mejor timbalero Que venga el rumpero Cuando llegue una rumba Hay que quitarse el sombrero Que venga el rumpero Bailen, 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 Bailen Que venga el rumpero Aquí viene Manolo Repartiendo tremendo a solos Que venga el rumpero Que venga el rumpero Son boricuae Ese, oh, pico Son boricuae Ese, oh, pico Son boricuae Ese, oh, pico 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 Copa, bye, bye Copa, bye, bye Copa, bye, bye Paseo, ahora te traigo el coco Copa, bye, bye No te cruces, mi clave, cuidao que te va Copa, bye, bye Esto es para los alcaleros y ahora mi reposa Copa, bye, bye Vamos a romper el coco para que vea los caras Copa, bye, bye Si, 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 si ¡Zaroso! ¡Cangüí! Es la hora de Changüí, ya toca Changüí. Precisamente escucharemos el número musical titulado Salgado. Autoría de Elio Revé Padre, canta Ricardo Alfonso con los coros de Valentín Larrondo y William Padrino. Y que ejecuta musicalmente el guantanamero Elio Revé Padre, quien fundara su orquesta Revé, ahora llamada Charangón, para el año de 1956. Y el maestro Revé Padre fallece en 1997, secundándolo su hijo Elito con gran pie musical. Salgado viene en el álbum Revé, rumbero latinoamericano con el sello Areíto de Cuba. ¿Eh? ¿Qué, qué, 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 qué? Nadie pegada, todo el mundo viene a buscar, nadie pegada, todo el mundo viene a buscar, nadie pegada. Estaba Salgado, parado en el parado, llegaron cinco amigos Amigos Salgado, préstame un beso, págame un café, dame un cigarro, invítame un trago Mi compadre, nadie trae nada, nadie trae nada, nadie trae nada, todo el mundo viene a buscar El orgullo del Mariel, Romy Nadie trae nada, todo el mundo viene a buscar Nadie trae nada, todo el mundo viene a buscar Que, 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 se ha figurado la gente, que Salgado es el banco nacional Nadie trae nada, todo el mundo viene a buscar Salgado se ha puesto, bravo caballero, genial hermano, quiere ver Ahí viene el tercero mayor, papi o viejo Oye, nena, ahí viene mi banco sabroso para que lo disfrute a tu manera, ¿sabe? Ya no hay cargada, todo el mundo viene a buscar Ven, 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 ven y verás que Salgado en los bolsillos no tiene nada Nadie trae nada, todo el mundo viene a buscar Que yo me muerto bravo con la gente que ha Salgado no deja respirar Nadie trae nada, todo el mundo viene a buscar ¡Eh! Salgado quiere azuc�la, azucrita pa' aquí, azucrita pa' allá Oye, que es lo que tiene Salgado Oye, como dice mamá Pero te acepta un beso Ay, para dame un café Oye, Salgado, dame un cigarrito, compañero Eso hace daño, está bien ¿Qué, qué, 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 qué? Oye, que es lo que tiene Salgado, que es lo que tiene mi compañero Que no lo hagan vivir en paz Ay, salgado Un secteto relevante de Nueva York Fue además de los excepcionales Joe de Cuba Sected, el denominado New York Swing Sected En los mismos años 60 No en los años 70 Por eso afirmamos que quienes digan que la salsa nació en los años 70 Pues están engañando y estafando De la célebre agrupación New Swing Sected Escucharemos el tema La Bien Paga Con arreglos de Joe Emanossi para su álbum New Swing Sected Ayer, hoy y mañana Con el sello Música NSS del año 2013 En la década de los años 60 del siglo pasado The New Swing Sected Causó gran sensación en el mundo musical y salsero en Nueva York Y alcanzó mayor gloria a mediados de los años 70 En pleno ojo de la tormenta de la salsa y desde New York como se ha dicho Producto de ello hicieron 5 producciones discográficas a saber The Explosive New Swing Sected de 1967 A Taste of Spanish Harlem 1968 Swinging Alone 1969 Revolucionando 1970 Y su última producción fue Back on the Street del año 2008 Esta última fue grabada después de 38 años de la aparición de su cuarto álbum Recordemos que el New Swing Sected fue un secteto creado por el vibrafonista George Rodríguez para 1965 Y publica y difunde su quinta grabación denominada Yesterday, Today and Tomorrow Ayer, hoy y mañana en el recientísimo año del 2013 El nuevo cantante que presentó el New Swing Sected fue el boricua Gilberto Velázquez Más conocido como Don Sonero El mismo que reemplazó a José Cheo Medina Quien también cantó para Miki Cora y su orquesta cábala Y también para Agua Roja Cheo Medina cantó para la placa inmediatamente anterior Antes mencionada y titulada Back on the Street ¡Ala, la, la, la! ¡Na, te debo! ¡Na, te pido! 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 ¡Na, te También a tu vera, yo todo lo perdí Bien paga, si tú eres la bien paga Porque tus besos compré Y a mí te supiste dar Por un puñal de pales Bien paga, bien paga, bien paga Fuiste mujer Mala Bien paga, bien paga Bien paga, fuiste mujer No te engaño, lamentable quiero a otra No creas que es que te he traicionado Es tu culpa que tú estés sola Bien paga, que bien paga Bien paga, fuiste bien pagada Bien paga, fuiste mujer Nada te pido, nada me llevo Ante tu vera soy semejante Al pecado que condena Nuestras almas dudé Bien paga, bien paga Bien paga, yo me encuentro en calma Bien paga, fuiste mujer Ojo por ojo, diente por diente Si es que acaso te encuentras sola Te lo digo, que no es por accidente Bien paga, que mala eres Bien paga, todo en la vida se paga Bien paga, fuiste mujer Eso te pasa por bandido Sacuda y doble fea Ajá Y un swing Lo que pasa es Que lo que en la tierra se hace En la tierra se paga Mala, mala Muy bien Bien paga, que bien paga Señorita de madrugada Bien paga, fuiste mujer Sigue tú por tu camino Bien paga, yo no te deseo más Bien paga, simplemente que no existas Oye, me descansa en paz Bien paga, pero que bien paga Bien paga, que bien paga Bien paga, fuiste mujer Bien paga, es que ya yo tengo mi razón Bien paga, de vivir mi corazón Bien paga, yo sigo por mi camino Ahora voy yo Bien paga, yo confío en mi mamá Bien paga, pero en ti no confío ya Bien paga, que va Fuiste mujer No pretendas tantas cosas Bien paga, lo tienes que aceptar Bien paga, búscame una persona Que coseche sin sembrar Bien paga, la culpa es tuya Bien paga, que sola estás Bien paga, fuiste mujer Chao, yo me quedo con el U-Swing Y tú, afuera Margot Muchas gracias amigos Por su generosa deferencia y atención Aquí termina su programa Salsa con Causa por Mambo In Radio Esperando que nos sigan En el próximo programa de estreno Todos los lunes a las 8 de la noche Y las repeticiones son los sábados A las 10 de la mañana Siempre en Hora de Perú Jaime del Castillo les agradece Su gentileza para con este Su humilde y modesto servidor Y para despedirnos Los dejo con un tema peruano al 1000% Me refiero al número musical Sácame de aquí En género de Bolero Son Canta Fernando el Bravo Armas Y que ejecutan los hermanos Armas De Perú Para un sencillo en 45 revoluciones por minuto Con el sello Líder Músicos al cero bravo De la milenaria Tierra del Sol O del Dios Inti Disfrútenlo con oído musical Chao Y que mi Dios los bendiga Arriba Perú Sácame de aquí No creo que pueda Mucho más tiempo aguantar Sácame de aquí Que tus caprichos Me haces sentir mal Busco otro querer Que te comprenda Y te pueda hacer feliz Antes que sea tarde Y que a un mal sitio Vayamos a parar Hay veces en la vida Que es imposible seguir juntos Hay cosas en la vida Que no tienen solución Pero sigue viviendo Viviendo mirar De la nada Que nada, nada Nada sacará Hay veces en la vida Es imposible seguir juntos Es imposible seguir juntos Hay cosas en la vida Que no tienen solución Pero sigue viviendo Viviendo mirar De la nada Nada sacará De nada, nada Nada sacará Nada sacará Nada sacará Alalele, alolololo Nada sacará Mamita me dijo un día Nada sacará Que busque otro querer Su querer Nada sacará Nada sacará Nada sacará Música La, 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 la